Con su permiso, diputado presidente. Una de las reformas constitucionales más trascendentales para nuestro país en materia de derechos humanos, al artículo primero publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011, constituye uno de los avances para el pueblo mexicano, dado que coloca a la persona y sus derechos en el núcleo de la actividad del Estado. Por ello, la importancia de que todo Estado democrático sea indispensable, que existan mecanismos nacionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones a sus derechos humanos. Pero lo más importante es la reparación del daño por parte del Estado. Actualmente, los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen una doble responsabilidad para el Estado miembro, dirigidas a personas titulares de derechos como la comunidad internacional. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos, tales como el derecho para la alimentación, la vivienda, el trabajo, la cultura, entre otros. Todos los estados que han ratificado el pacto se comprometen a respetar, garantizar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación. En el 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el protocolo facultativo del pacto, que le da facultad al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformando por un cuerpo de expertos encargados de monitorear los avances del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde examina las demandas interestatales cuando un Estado parte considere que otro Estado parte que no cumple con sus obligaciones derivadas del pacto. Es así como el Estado mexicano ratificó dicho pacto el 23 de marzo de 1981, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Reforma en Derechos Humanos de 2011. Con ello, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el gozo efectivo de estos derechos. Sin embargo, la brecha es muy amplia ante las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado mexicano. En la actualidad, es de vital importancia para México ratificar el presente protocolo, debido a la relevancia que están tomando hoy en día sus políticas públicas, que necesitan ser vinculadas, con prestar mayor atención y dar mayor cobertura a los rubros de salud, educación, trabajo y vivienda. Así no olvidar la protección social, ya que actualmente los grupos que sufren mayor discriminación son los jóvenes, mujeres y pueblos indígenas que padecen los más altos índices de pobreza que reflejan la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la exigencia de estos derechos. Cabe mencionar que este tema de inicio lo propuso mi grupo parlamentario, así como el PAN, y lo bloquearon y votaron en contra los de Nueva Alianza. Sin embargo, hoy celebro que se retome y sobre todo que se apruebe para el bienestar de nuestro país. Por lo anterior expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, pues la ratificación de este instrumento internacional es un paso muy significativo a la implementación de mecanismos internacionales que permitan fortalecer la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, permitiendo el acceso a la justicia y atendiendo las violaciones graves a través de los procesos de investigación correspondiente. Muchas gracias. Y es cuanto, diputado presidente.